No sé, son muchos sentimientos encontrados y igual siempre he creído que todo pasa por algo. Y nada, pues ya pasó y solo queda afrontar lo que fue y como lo hice, con buena cara, feliz, gracias a todo el apoyo de mi familia, compañeros y mis vicios, Eder, Fer y Cristian que estuvieron ahí, siempre conmigo apoyándome y el doctor también. Y en el paso intento girar y cuando giro ahí es cuando siento mi pierna toda floja y dije, ahora sí me rompí y pues nada, me agarré la cara pues porque no quería que mi familia me viera ahí sufriendo y gritando. Igual no fue tanto el dolor de la pierna sino que la verdad sí fue un dolor en el corazón porque sabía todos los partidos importantes que se venían. El cierre de la temporada, la liguilla y los partidos que tenía también con la selección que no pude jugar. Y eso fue lo que me dolió pero igual pues ahora sí que pues a lo hecho pecho y nada más queda darle para adelante. Y pues ya que está la lesión pues lo puedes hacer de una manera que estés con una cara feliz o estar amargado, enojado y pues gracias a Dios que yo pude estar feliz. Y eso me ha hecho que vayan avanzando las cosas de mejor manera y más fácil. No, no, la verdad que no, no le guardo ningún rencor ni en el momento que me están acomodando la pierna ahí en el carrito ni en las terapias que la verdad de eso era lo más doloroso cuando te rompen la cicatriz y esos masajes que duele más que toda la operación y cuando estaba ahí en el hospital y todo eso. No, no, no le guardo ningún rencor. La verdad que son cosas que a cualquiera le puede pasar a lo que todos estamos expuestos y no pasa nada. Yo vi que mucha gente pues le mandaba mensajes y así y pues eso a mí la verdad que no me gustó porque pues son cosas de fútbol y todos estamos expuestos a eso y es nuestro trabajo así que no pasa nada. Va muy bien, va muy bien. Va muy adelantado a los procesos que hemos hecho con otros jugadores. Va demasiado bien, no hemos parado de trabajar en todas las vacaciones, entonces los resultados se ven más claros, ¿no? Y en menor tiempo. Que sí ha sido duro pero me lo han facilitado mucho mis compañeros, mis fisios, Eder, Fer, Cristian y el doc, los dos doctores que tenemos en el club. Y pues también sobre todo mi familia que me ha ayudado en todo eso, me ha apoyado. Y la verdad que sí trato de estar con una sonrisa en la cara pero hay veces que sí veo a mis compañeros entrenar, jugar o simplemente que lo que más feliz también me hacía era... Es jugar con mi hijo y salirme a jugar con él, correr con él y todas esas cosas que no pude hacer por un buen tiempo de cargarlo y así... Fue lo que más me dolió pero pues ya ahorita gracias a Dios ya va todo bien y ya desde que pude cargarlo y jugar con él luchitas acostado en la cama sin moverme tanto y ya... Y eso también me hacía muy feliz. Empecé con las muletas y pues ahí iba, ¿no? Subiendo las escaleras de los departamentos de mi casa ahí, mi papá ayudándome porque no le sabes a las muletas y de repente te ibas para atrás o para adelante. Y fue bueno que ahí estaba mi papá ahí ayudándome siempre y así. Las cosas tan sencillas y simples que se dan a cada día como caminar, como jugar con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, no sé... Salir a pasear, sacar a tus perros, todo eso lo valoras demasiado. También los mensajes que me mandaron todos mis compañeros y otros compañeros de otros equipos, este... Igual toda la afición, mucha gente me mandaron muchos mensajes y esas cosas me motivaron mucho. Pues me hace muy feliz este... Renovar pues llevo... Llegué al club cuando tenía 14 años, un 25 de abril... Me acuerdo perfectamente porque fue cumpleaños de mi mamá y éramos como 300 niños solo de mi edad. Y nada... Renovar y estar más tiempo acá en el club de mis amores... Imagínate... Me visualizo más fuerte mentalmente y con otros valores. Me imagino regresando muy feliz, dándolo todo en la cancha igual sin importar lo que pueda pasar. Y nada... Tratar de mantenerme feliz y eso es lo que más me ha dado. Y te digo gracias a Dios que he ido mejorando rápido y gracias a mis oficios también ahí. Llevo... Llevo... Apenas ahorita dos semanas desde que empecé... Bueno... Una semana completa desde que empecé a correr y... Y lo que lleva de esta semana y... Y voy muy bien. Regularmente... Mínimo llevo... Ahorita una hora antes del... Del entrenamiento... Me ponen calor, me hacen... Un masaje... Pues... Duro ahí en el tobillo... Y... Y... En toda la pierna para... Pues para que vaya aflojando y se vaya recuperando. Mis trabajos de movilidad... De fuerza... Para recuperar la fuerza en la pierna derecha que... Que perdí mucha. Este... Nada... Pero eso al principio porque... En... En nuestras vacaciones pues... Que fueron... Ahí pues yo... Yo me quedé todas las vacaciones y era... Pues llegar a las ocho de la mañana y... Y ahí terminábamos como a las doce... Doce... Doce y media... Igual... Está... Está... Está muy padre que todo... Que mis fisios y... Mi... Mi doc... Que... Que siempre estuvieron ahí... Me estuvieran ahí... Este... Pues rompiendo... Bueno... Que me estuvieran ahí... Ahí... Molestando... Picando el orgullo... Para que... Para que las cosas me... Me salieran mejor y estuvieron siempre... Ahí... 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 Y eso la verdad que... Que me dio mucho para adelante... Primeramente Dios... Y... Y... Mi familia... Y también con... La ayuda de mis... Mis... Mis doctores... Es... Es... Muy importante y es lo que... Lo que me ha sacado adelante... Si... Siempre tratar de estar con... Una buena cara... A pesar de... De cualquier... De la... Circunstancia que se ha...